¿Qué se recordaría de aquella hermosa mujer llamada Rosa María? De familia adinerada que no le perdonaría el haberse enamorado de Pedrito desde la vida. Cuando ella lo conoció, Pedro la regalaría. Una hermosa rosa blanca como las que ella quería. Y además una pulsera que en su grabado decía con hermosas letras de oro Te amaré toda la vida. Él construyó su casita al fondo de una avenida en una barriada pobre al ladito de la vía sin imaginar jamás que los padres le impedían a Rosa que se casara con un pobre de la vida. Y como siempre el dinero puede tanto en esta vida porque había otro señor que siempre la pretendía empresario y estanciero de fama reconocida y quería en su palacio tener la rosa más linda. Al final llegó la fecha la que el mozo pretendía se casaba el empresario con la muchacha más linda la que vivía el momento más amargo de su vida porque el dinero no compra, ni el amor, ni la familia. Y desde un auto importado bajaba Rosa María pisando un albón de arroja la cual ella no veía. Pero al levantar la vista algo la conmovería cubierta de rosas blancas vio la iglesia en ese día cuando el padre pidió el sí ella aún no respondería debió salir de la iglesia abochornada familia y un novio que con dinero comprar amor no podía y una novia que muy sola en el altar se vería. Alguien sigilosamente despacio se cerraría un ramo de rosa blanca entre sus manos traía y ella al levantar la vista lo vio a Pedro el de la villa y solo atinó a decirle te amaré toda la vida.